Ah, y llegaron los tribaleros y su rico, loco, 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 loco Oye, producer, este ser, gordito sexy, este ser Llegamos esta noche al party, todo el mundo baila con la risa Los famosos andan de fiesta, todo despierto, nada de siesta Llegó Sofía junto con Chelo, ese booty está tremendo Daré equipo también rapeando, uno, dos, tres, cuatro Chac, 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 Chac... ¡SHA, SHA, 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 SHA! ¡Ja, ja! ¡Y con Sammy! ¡Y andamos! ¡Decolados, yeah! Gerardo y Ramón hablando Y comando en líneas echando Damas gratis y maravilla Bien en el malo y pesadilla A la gran es aterrizando Y mota con Inel bailando Esta noche es una locura Estoy chillin' con aventura Shac, 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 saca el shac Shac, 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 shac Saca el shac, 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 shamb Saca el shac, 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 shac Monty Lone dovreste uno toward lucro Guadalupe Alright Y en la fiesta Con Los extremaleros Y su ritmo Loco, 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 loco Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo